¿Qué es la exposición muy íntima? Como veis no solamente forma parte, no te tienes que quedar solo con los cuadros, tienes que ver un todo. Hemos trabajado en el atrezo, como las ramas de los árboles para que te acoja de alguna manera y te inquiete al mismo modo. Y luego hay como una especie de cubito al lado de cada obra que tiene algo que habla del cuadro. En el caso de Audrey Hepburn está el bolso, un bolso muy coqueto, en el caso de Alicia la tetera con su tacita, un vaso de vino con un cenicero. En el caso de Perro Lasae, que disfrutéis de mi trabajo y que os cuente algo de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.